Mi gente linda, mi gente hermosa, oiganlo pues Bueno, yo subí la otra semana un video de mis cerezas Miren, aquí están mis cerezas Los que no conocen las cerezas, este es un palo de cerezas Y alguien me reto, me dijo que si me comía uno sin hacer muecas Entonces ya son supremamente dulces Aquí voy a comerme esta, mirenla, mirenla que ahí estaba No, después a decir que es trampa Esto, esto es una cereza, mirenla Mirenla Cinco minutos más tarde Ya No 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 ¿Qué rayos es eso? Es que yo pensé, ¿le picó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenga, tenga!